¡Cantad prisioneras que vais por el mundo! ¡Cantad jubilosas un himno triunfar! ¡Abrid en las almas un surco profundo! ¡Sembra de su seno la luz de un ideal! ¡Jesús, sacerdote, misión nos confía! ¡De amar a las almas como Él las amó! ¡De ser para todos una Eucaristía! ¡Y en ella descubran gozosas a Dios! ¡Cantad fuego y dulzura! ¡Cantad luz y alegría! ¡Cantad rosas que abiertan fragancia de amor! ¡Cantad lluvia de estrellas que en noches sonrían! ¡Feliz prisionera que vas por el mundo! ¡Cantad lluvia de estrellas que en noches sonrían! ¡No temas la lucha, tu amor es fecundo! ¡Cantad lluvia de estrellas que en noches sonrían! Y damos con Jesús en una sola voz Que seamos uno para que el mundo pueda creer Que seamos uno para que el mundo pueda creer Los mensajeros de Dios serán A todo el mundo van a enseñar Que la armonía renacerá Si a tu enemigo sabes amar Y damos con Jesús en una sola voz Que seamos uno para que el mundo pueda creer Que seamos uno para que el mundo pueda creer Viviendo aquí en la tierra fe Donde a todos quise juntar Dándoles más amor y fe Y al mundo entero renovar Y damos con Jesús en una sola voz Que seamos uno para que el mundo pueda creer Que seamos uno para que el mundo pueda creer Recuerden hijos de Dios Lo que una vez en oración Pensando en todos con amor Pensando en todos con amor Pedir por siempre vuestra unión Gritamos con Jesús en una sola voz Que seamos uno para que el mundo pueda creer Que seamos uno para que el mundo pueda creer Que seamos uno para que el mundo pueda creer Que seamos uno para que el mundo pueda creer Para que el mundo pueda creer Porque tu vida y enseñanzas Me han hecho tantas veces gustar de Dios Porque amas la unidad sobre todas las cosas Porque conocerte es un regalo hermoso de la vida Mi canto es para ti, misionera Y brota del amor que se despierta en mí Mi voz mía voy a pistolejar Para agradecer Lo que has hecho por mí Tú eres el ejemplo de tu vida Camino que me orienta hacia Dios Quiero seguir las huellas de tu caminar Para que mi consagración Sea fecunda como la tuya Mi canto es para ti, misionera Y brota del amor que se despierta en mí Mi voz mía voy a pistolejar Para agradecer Para agradecer Lo que has hecho por mí Y canto es para ti, misionera Misionera Y brota del amor Y brota del amor que se despierta en mí Mi voz mía baby Mi voz mía voy a pistolejar Mi voz mía voy a pistolejar Mi canción de mi ANGENDO Voy al pistolero para agradecer lo que has hecho por mí. Madre de Cristo, sacerdote, virgen oferente, siempre fiel. Al pie de la cruz nos diste el cuerpo y sangre de Jesús, aquel cuerpo, aquella sangre, que llevaste en tu seno con amor. Te entregaste como pan en las manos de tu Dios, como vino rebosante de alegría. Y su amor miró tu amor y tomando tu humildad, transformó tu vida en Eucaristía. Madre de Cristo, sacerdote, virgen oferente, siempre fiel. Al pie de la cruz nos diste el cuerpo y sangre de Jesús, aquel cuerpo, aquella sangre, que llevaste en tu seno con amor. Dios creziste como alta de la víctima de Dios, como templo de una alianza nueva y limpia. Y contigo Dios sello, la promesa de su amor, entregándonos la vida, nuestra vida. Madre de Cristo, sacerdote, firme, doferente, siempre fiel. Al pie de la cruz nos viste el cuerpo y sangre de Jesús, aquel cuerpo, aquella sangre, que llevaste en tu seno con amor. Te entregaste como cruz para el cuerpo del Señor, en tu pecho se quedaron sus heridas. Su dolor Dios lo fungió, entre su mismo dolor, para ser de nuestra madre aquel día. Madre de Cristo, sacerdote, firme, doferente, siempre fiel. Al pie de la cruz nos viste el cuerpo y sangre de Jesús, aquel cuerpo, aquella sangre, que llevaste en tu seno con amor. Aquel cuerpo, aquella sangre, que llevaste en tu seno con amor. He pensado, cuantas cosas quisiera decirte, cuantas cosas. Quisiera entregarte, cuantas veces, me he quedado muy triste, al darme cuenta, que he vuelto a fallarte. Cuando veo que eres tan bueno conmigo, porque caigo, ya que vuelto a fallarte. Fiestas para levantarme, no consigo comprender tu grandeza. Quisiera entregarte, cuantas veces, me he vuelto a fallarte. Quiero decirte, ya no tengo peores, yo soy hija y tú mi padre. Tú eres mi padre. Gracias por ir a mi lado, por ser mi camino. Gracias por ser compañero, porque eres mi amigo. Gracias por darme tu mano y porque vamos juntos. Gracias por dejar las huellas de tus pasos junto a los míos. Yo quisiera poder abrazarte y en tu oído volcar mis secretos. Pero para sentirte muy cerca, no necesito que bajes del cielo. Porque sé que conoces mi alma, tú me das vida, sin tu amor yo me muero. Yo soy tuya y entera me encejo. En tus manos, ya no tengo tiempo, ni te digo te quiero. Quiero ser mi padre. Gracias por ir a mi lado, por ser mi camino. Gracias por ser compañero, porque eres mi amigo. Gracias por darme tu mano y porque vamos juntos. Vamos juntos. Gracias por dejar las huellas de tus pasos junto a los míos. Junto a los míos. Junto a los míos. Junto a los míos. La vida incierta pueda iluminar, marcha sin temor, pues en la empresa triunfarás, si la virtud logras cultivar en tu noble corazón. Bella juventud, que con ardor y entusiasmo quieres alcanzar, un hermoso ideal, cuyo fulgor tu vida incierta pueda iluminar, marcha sin temor, pues en la empresa triunfarás, si la virtud logras cultivar en tu noble corazón. Es con la alegría, un vergel donde crecen los sanos, los jóvenes y niños, de fragancia y frescura temprana. Hoy con alegría, entonamos un lindo en su amor, y le consagramos, un eterno recuerdo de amor. Es con Polinía, un vergel donde crecen los sanos, y los jóvenes y niños, de fragancia y frescura temprana. Hoy con alegría, entonamos un lindo en su amor, y le consagramos, un eterno recuerdo de amor. Y le consagramos, un eterno recuerdo de amor.